Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Little Nightmares, episodio número 3. Y bueno, si recordaréis, en el anterior episodio conseguimos derrotar al dioste de los brazos largos y ahora nos hemos metido en las cocinas donde unos hermanos muy, muy siniestros están en nuestro acecho. Lo nuestro nos costó esquivarle en estas primeras etapas y vamos a ver si conseguimos huir definitivamente de sus garras o consiguen atraparnos. Así que nada, vamos allá, vamos con el tercer episodio. ¡Vamos, X! Vale, pues justo conseguimos huir en el último momento de las garras de estos cocineros apestosos. Nos metimos por ese conducto, aunque algo me dice que esto no ha terminado. También te lo digo yo. A ver si es por aquí. ¿Para subir o qué? No, es por el otro lado. O sea, es por aquí. Míralo. De hecho, tampoco he caído tan abajo. Míralo. Era aquí donde estamos. Y aquí donde están nuestros amigos. Otra vez. Mira, por aquí podemos salir. Voy a mirar bien dónde están y que están aquí. Aquí es la parte de lavar los platos, ¿no? Que nunca hubiera dicho que los lavaría los platos. Por aquí también podríamos ir, aunque aquí me verán. Voy a encender el mecherito. Mira, aquí nos podemos meter. Y aquí ya no puedo hacer nada. No sé si aquí me verán. Ah, vale. No, desde aquí no puedo. Pues tengo un problema, porque por aquí está claro que no puedo ir. Tendría que ir por esta. Joder, no tengo ni idea. ¿Aquí? A ver. Voy a mirar aquí si hay algo o no. Me voy a meter aquí, debajo. Uf. No, no. Me han visto. Me buscan, pero no... No, no, no. No me ha pillado. Están buscándome, ¿eh? Pero no, no me ven. Tendría que ir con cuidado, ¿eh? Vale, aquí estoy viendo ahora lo que hay. Voy a mirar... Con cuidado... De ver los movimientos. Lo que pasa es que solo veo a este ahora, ¿eh? Onda, míralo. Y aquí está el otro. Vale asunto, ¿eh? Tendría que esperar a que se gire este. No creo que este sea un buen sitio para quedarme. A ver si con suerte se mueve. Espérate, se va. Ah, no, no se va, no. Es que ahí me va a pillar, yo creo. Aquí. Pero pasa. Vale. Cuidado con el otro, ¿eh? Otra vez. Vale, vale, bien. No me ven ahora. Voy a mirar que no me vean, ¿eh? Vale. Genial. Está difícil esta peña, ¿eh? Es que... Finalmente, no sé por dónde ir. ¡Oh! Que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, voy a intentar. La voy a liar, ¿eh? Cuidado. Es que tengo miedo, tío. Tengo mucho miedo. Cuidado con los cristales. Vienen, ¿no? Ahí hay algo, una palanca. A ver qué pasa. Hostia, espérate. Está ahí. Es que no sé qué hará eso. Vale, creo que tengo que cambiar el orden, ¿eh? Se va. Vale, cojonudo. Va rapidísimo, ¿eh? Va rapidísimo, ¿eh? Uf, que no me vea, tío. Uf. Vale, hemos cambiado el orden. Porque tengo que ir para allí, yo creo. Vale. Uf. ¿Por dónde se sube, tío? Vale, ahora estoy aquí. Están los dos ahí, ¿eh? Ahí hay los ganchos. Tengo que mirar ¿Cómo se sube, tío? ¿Cómo se llegan a ellos? A ver. Joder. Es exhaust, tío. Ay. No me ven, ¿no? No me ven, ¿no? Bien. Uf. Aquí no me ven. Y ya. Toma, ya. No me he podido escapar. No sé cómo, tío. No me ven ahí, ¿eh? Bien. 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 perfecto tío a ver ahora tengo que mirar como coño salgo de ahí es que tengo que llegar por algún sitio ahí arriba yo no se como tío por los platos es que no lo se tío o por este por aquí, por la estantería esta bien no por ahí no es tío cuidado vale, cuando se vaya de aquí voy a mirar es que ha de ser por algún sitio está difícil esta zona a ver si consigo que se vaya de aquí venga va yo puedo bien ahí estamos espero que no me vean ay ay dios la voy a liar no bueno, pero es que me tenían que ver sí o sí no puedo hacer milagros a mierda si paran esto estoy jodido uy, le he cagado ¿no? le he cagado le he cagado le he cagado joder joder toma ya toma ya toma ya adiós pringaos anda y que os den bien dime que se han acabado los cocineros tío por favor ya no te caigas bien se acabó los cocineros joder ha costado esta zona mucho 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 ¿y qué hay? aquí se puede entrar a ver si hay algún coleccionable o algo mira un amigo y encendemos bien joder pues lo de los cocineros también tela está muy bien hecho este juego porque es lo que os digo no es un juego que te den sustos de esos no, no es es un un miedo muy psicológico ¿no? a ver qué pasa aquí corro estamos en ese barco ya no sabemos dónde va pero cada vez estamos más cerca de nuestro destino fijaros mirad mirad aquí estamos que están haciendo un traslado ¿no? y fijaros cómo van subiendo pasajeros a ese barco lo veis ahí en el fondo cómo van embarcando bueno a ver camino es largo ya se va acercando la cámara a nuestra nueva zona bien mirad mirad que bien cómo se ve cómo mira, mira, mira aquí toda la gente mirad todos ahí súper obesos como ovejas y nos dirigimos pues hacia una nueva zona ya nos hemos quitado encima a dos de nuestros enemigos los cocineros y albrazos largos todavía nos quedan ahí cosillas por hacer hostia vaya ruidacos míralos bueno vamos hacia lo que es el restaurante si no me equivoco creo que no me ven aquí estos no sé ni si mírala mirad mirad quién hay ahí es como la gerente del de la embarcación como observando cómo vienen los nuevos inquilinos bueno huéspedes ¿no? es que inquilinos vale no sé si hay algo por aquí voy a mirar no parece van circulando cuidado están aquí comiendo a ver si ve la silueta de ellos aquí sí cuidado creo que tenemos que ir por aquí debajo para que no nos vean aquí a correr antes de que nos pillen pues me ha pillado qué asco tío ya me ha pillado vale perfecto miradlo sé tío están ansiosos de comida a lo mejor era la botella ¿no? voy a intentar ir despacio joder va muy bien o ir a saco que también es otra a ver no llegas cerdo asqueroso ahí te quedas puerco hostia que viene sigue viniendo por la a ver por los platos sí vamos cuidado buah vale a ver voy mirando porque aquí no me acuerdo eh mira que me he visto ahí aquí está nuestro amiguito ¿dónde te escondes amigo? uno más ilumina tu vida no debes confiar en todas las luces pero estas deberían ser no sé es como si hubiera conseguido ya todas las luces no lo sé a ver ¿por dónde tenemos que ir aquí ahora? no me extrañaría nada que fuera por aquí a ver ahí no estoy jodido tengo que volver a hacerlo yo no creo que lo consiga ahora vallado tío en el salto me cago en bueno lo volvemos a intentar que no se diga vale bien ahí hay más peña tío joder no se acaba esto esperamos esperamos que venga que venga un poco más que va moviendo como siempre el vaivén del barco ahora anda anda otro ahí lo habéis visto a ver si hay algo por aquí nada hostia hostia y ahora qué dónde tengo que ir yo creo que por aquí bien perfecto perfecto seguimos mierda vale este yo creo no puede pasar vale lo hemos esquivado creo me lo han guardado además ahí te quedas tío ala mira una muñeca ay dios no otra vez los cocineros no 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 mierda me habrá visto hostia me pensaba que me había librado de ellos tío me caguen oh bueno se ha ido veo una muñeca eh voy a que mirar ah me acuerdo de esto creo que me acuerdo ah mira me podría haber escondido aquí también porque ahora esto no lo puedo tirar vale tengo que romper el cristal ahí está y vamos a la parte de arriba vale genial vamos a mirar mal rollo tío va esta la muñeca y pillaremos el ascensor a ver si lo hemos hecho bien se oye algo aquí ahí va anda tiene la mano y para que se ve encima le han puesto en el cubo no hay nada uy qué susto me he dado tío vale mira aquí hay una luz bien pues no pues hay más luces eh a ver aquí creo que aquí hay que correr sin parar eh veis buah no estoy muerto estoy muerto estoy muerto me cago en su puta madre vale no pasa nada a ver hay que correr esta zona me acuerdo me costó varias veces pero no es que sea jodidas no sé yo creo que si saltamos un poco vamos más rápido también os lo digo ay aquí la cagao ya buah nada ya ya está ae que pasa que pasa no no te creo si lo había hecho tío si lo había hecho tío solo me faltaba saltar vale creo que no hace falta yo creo que no tengo que saltar tanto con correr suficiente en principio está hecho para que parezca que te van a pillar lo único que tengo es hacer bien lo del mueble vale me ha tirado algo este desgraciado venga me he parado tío por el dedo el joystick vale este cae aquí este cae aquí este cae aquí este cae aquí qué tensión tío joderos cerdos qué bueno tío vaya zonas vaya zonas mira aquí hay una luz ala bueno hemos pasado esta zonita muy agobiante muy asfixiante esta zona del restaurante la verdad aquí le vuelve a dar el dolor nuestra amiga Six vuelve a tener hambre ya vende la musiquita ay y aquí viene la parte más jodida porque fijaros cada vez que se alimenta es peor el tema no quiere la salchicha no quiere al pobrecito bicho ya se ha convertido en un monstruo bien es toma por yo lo siento mucho amigo por aquí por aquí no hay nada creo no no o miradla qué bueno cada vez más cerca otra otra figurita del coleccionable y aquí y aquí a ver qué hay que hacer yo creo que tendré que darle al botón me parece a mí tendremos que tirar el botón este sí venga vámonos vamos vamos al piso superior zona de huéspedes hecha es una zona es una zona ya os digo que es como muy muy dinámica muy rápida y nos vamos hacia la última zona ya mirad los trajes fijaros una cosa este es un detalle importante y es que los espejos todos están rotos estamos ya en la zona de la geisha lo que sería su residencia estoy mirando a ver si me dejo algo parece que no y aquí hay varias zonas que deberemos investigar no sé si puedo subir aquí no vale pues vamos a mirar vale esta es la puerta que tendremos que abrir nos falta una llave tenemos que ir a buscarla oís la canción qué mal rollo tío no sé no sé si tengo que ir hay una muñeca tío vale aquí me puedo esconder y aquí está y aquí está el tema hay que tirarlo vamos a esconder y el silencio silencio pero no está se ha ido lo que me preocupa que no me acuerdo no sé por qué no no sé si puedo ir ay dios qué miedo tío la muñeca tío me da mal rollo ah bueno vamos ya puedo correr que mal rollo tío sé que aquí había algo vale me parece que era aquí vale correcto tengo que meterme aquí y aquí encontramos el espejo lo único que queda que no está roto esto es para luchar contra ella ahora y es el final ella vale tengo que pillarme este espejo y esto es cuando se nos vaya a aparecer tenemos que encarar el espejo por eso están todos rotos ella no quiere verse reflejada mírala y nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando se acerque a nosotros tenemos que adivinar por dónde vendrá vale pues se ha fallado bueno era un poco eso no sé dónde me dejarán ahora vale está en el espejo al menos tengo que adivinar exactamente dónde aparece tío es muy difícil es que se van las luces no ni puta idea pero vamos que ni idea mejor no tengo que quedarme quieto no me acuerdo cómo era es que no me acuerdo sé que sé que voy bien pero a ver no sé si me tengo que mover voy a buscar las luces bien voy a buscar la luz aquí si no no sé por dónde viene venga otro más va no aquí se me está acabando la luz uff ya va ya puedo ir rápido aquí cuidadísimo cuidadísimo no muere joder me lo pone complicado ah se va la luz cuidado si coño muévete se rompió creo que se ha roto no sé si ya estoy mirad mira tiene hambre ix tiene hambre ix tiene hambre y tú serás la comida a dejar para que se vea solo la cinemática y ahora es como que nosotros tenemos el poder de atraer a los nuevos hemos heredado el poder pam el poder me encanta este trozo fijaros ahora el poder ya de ex es tremendo todo apetando a nuestro alrededor es que ya ni se nos acercan absorbemos sus almas su energía que se vea Ahí está. A la gran puerta. Se nos abren las puertas a la salida. Hemos hecho los aposentos de la dama. Ese ruido yo creo que significa que nos hemos dejado quizá algunos bichos, ¿no? No lo sé. Ahí está. Adiós. Amiguitos. Amiguitos. Bien. Bien. Pues ya está. Tenemos el juego terminado. Un juego muy chulo. La verdad es que me ha ayudado el que me acordaba de muchas cosas, pero bueno, igualmente muy largo, como habéis visto, tampoco es. Nos lo hemos hecho en tres capítulos de no llega a una hora. Así que nada, seguíamos con la dinámica de Limbo, de Inside y ahora con una parte aún más, jugando también con el terror, con Little Nightmares, que a mí me gustó muchísimo el juego. Así que nada, viendo que tampoco hemos tardado tanto, antes de traer el segundo juego, la segunda parte de Little Nightmares, vamos a jugar también los DLCs de este juego, que creo que salieron dos o tres, así más cortitos, de pequeñas historias de algunos de los niños que también estuvieron en el barco junto con Six, ¿vale? Pero que ellos se enfrentan a diferentes terrores. Así que nada, vamos para allí, vamos a probarlo en la serie, que la dejamos continua, ¿vale? Así que nada, nos vemos muy pronto y adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!